Pues hola a todos, chicos y chicas de esta vez, soy H y bueno, hoy os traigo un vídeo después de mucho tiempo, sé que no he estado subiendo vídeos de manera muy frecuente, la verdad, pero bueno, aparte de que he estado liado en mi vida personal, con tema de estudios, trabajo y tal, pues también es que Destiny está en un punto que no es el mejor para entrar a jugar, ¿vale? Entonces voy a aprovechar este vídeo para hablar un poquito de las cosas que han ido saliendo en Destiny, la relevancia que han tenido, los eventos que van a venir, por qué Destiny está bastante muerto ahora mismo, bastante flojito a nivel de contenido, que igual para vosotros o para gente que vea esto, que lleva poquito tiempo jugando, o que ha empezado con el DLC, o hace un par de seasons, pues aún tiene un montón de cosas para hacer, pero que entendáis que gente como yo, mis colegas, etc., que llevamos jugando desde la beta de Destiny 1, pues aunque esto sea Destiny 2, pero ya me entendéis, llevamos mucho tiempo jugando y tenemos ya casi todo sacado, por lo menos las cosas que nos importan sacadas, aunque sí que es cierto que tengo un montón de cosas que me importan y que me voy a acabar sacando sin hacer, pues ahora mismo la verdad que no tengo motivación, no tengo ganas y tampoco creo que esté bien recompensado el jugar a Destiny ahora mismo, ¿vale? Entonces, bueno, también quiero aprovechar a agradecer a todos aquellos que os habéis estado suscribiendo al canal todas estas semanas de atrás, la gente que ha dejado comentarios, las dudas, si os habéis unido al Discord o a Twitch, pues muchísimas gracias a todos, de verdad os animo a que sigáis así, que aunque igual yo no suba vídeo, podéis poner cualquier duda tanto en el Discord como en cualquiera de los vídeos, ¿vale? Y yo os la respondo al instante, no os preocupéis. Entonces, bueno, voy a entrar con un personaje sin más, voy a entrar por ejemplo con el Titán, creo que se puede entrar con uno, y vamos a hablar un poquito de las cosas que han ido saliendo, especialmente de contenido de cara a lo que es late game, ¿vale? Que es lo que yo más consumo, lo que más juego, ¿no? Entonces, bueno, para que partamos de una base, vamos a empezar por lo que es la temporada, después pasaremos a actividades un poco de juegos generales, la raid del DLC, ¿vale? Y por último hablaremos un poco de los eventos que están por venir. Entonces, para empezar con la temporada, tenemos los Sayos Leyenda. A ver, no está mal, no es una actividad fácil, si no vas bien preparado, si no estás acostumbrado a jugarla, si ya tienes bastante experiencia en el juego, te la puedes hacer en solo, ¿vale? Sin mucho problema. Y creo que es un poco floja, creo que le faltan recompensas mejores, porque, no sé, para mí se me queda un poco floja. También que se te puede hacer bastante repetitiva, teniendo en cuenta que ya hemos jugado bastante a los campos de batalla normales, a los Sayos normales, y ahora volverlos a hacer, pero con un poco más de dificultad. Creo que esa dificultad, ese desafío, se queda corto en comparación a... O sea, ¿cómo decirlo? Creo que, para empezar, es bastante más fácil de lo que debería. Y para seguir, pese a tener ese plus de dificultad, la recompensa no acompaña ese plus de dificultad. Entonces, creo que es una actividad que se queda bastante repetitiva, bastante aburrida, ¿vale? Pero que, bueno, sí que es verdad que está bien porque os da los desafíos de la temporada, y esto os ayuda a sacar el polvo luminoso, a subir de nivel, los que tengáis que subir el pase, etc. Entonces, bueno, puedo entender que os pueda ser útil a nivel de sacar algunas cosillas, pero para mí es una actividad bastante muerta, bastante floja. Después, pasaremos con la segunda gran actividad, que son los ocasos Gran Maestro, que, bueno, si os fijáis, pues yo siempre me saco los sellos de Gran Maestro, ¿vale? Tengo aquí los tres dorados de las islas anteriores, y tengo también los tres antes de que hiciesen el cambio de sellos, ¿vale? El cambio de rotación de año. Entonces, bueno, me gustan. De hecho, es mi actividad favorita, probablemente, junto con las raíces Maestro. Y para que veáis, pues tengo cinco. O sea, tengo cinco para hacer. Me he hecho uno solo, ¿vale? Me he hecho contamanista de armas, me lo hice, además, hace dos días. Un poco de risas por ver y tal. Y, básicamente, lo que me pasa es que, bueno, para empezar, sí que es cierto que hay un par de ocasos que son nuevos que me llaman la atención, pero el resto de ocasos los tengo ya tan vistos, los tengo tan hechos, que se me hacen excesivamente fáciles. No me suponen ningún desafío hacerlos o casos Gran Maestro. Y la recompensa que estamos teniendo sí que es cierto que son armas buenas, ¿vale? Por ejemplo, el sniper y el automático nuevos, entre muchas comillas, son armas buenas, porque son buenas. Pero el problema es que tenemos tantas armas buenas, ¿vale? Tenemos tantas cosas buenas que utilizar que, literalmente, es que da igual que tengamos una más. Quiero decir, el sniper y el automático son muy buenos. También tiran mucho de factor nostalgia porque son armas de principio y de destino y dos, ¿vale? Pero el problema es que, joder, tenemos tantas armas buenas, tantas cosas para usar, que, literalmente, o sea, para llevar, por ejemplo, el neuroma de silicio, es que me llevo el francotirador de la raid de cripta, o me llevo la carga de Itanagi, o me llevo otro francotirador que tengo guardado. Y para automáticos, pues me llevo el de Osiris, o me llevo otra cosa. Entonces, creo que son armas buenas, sí, y están bien, ¿eh? De verdad, pero no sé, no noto la necesidad de tenerlas que usar, ¿vale? Creo que, literalmente, no aportan nada extremadamente relevante como para tener que usarlas. Y eso es otro de los puntos que quiero tratar, porque las armas adepto, ¿vale? Las armas adepto que van ligadas a lo que es Ocasos Gran Maestro, a lo que es La Raid, a lo que es Osiris, ¿vale? Pues creo que, no sé, creo que están bastante flojas, ¿vale? O sea, para empezar, las armas de Osiris y las de... Sí, bueno, vamos a ver claramente. Las armas de Osiris lo puedo entender porque es un modo extra, y todo lo que tú quieras, y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero después, las armas de GM apenas tienes un impacto relevante en ellas. O sea, es más, el mismo arma sin más, es que al final, no sé, es como que les falta un poco de fuerza, les falta algo que digas tú, joder, vale, se nota que está en experto, se nota que le puedo poner los mods buenos, ¿sabes? Que igual en el sniper se nota un poco más, porque le puedes poner las peces más grandes y tal, pero creo que la suma total de estadísticas, el que te dé un poco más de estadísticas de todo, creo que no aporta una relevancia suficiente. En las de Osiris, como os digo, lo puedo entender, puedo entenderlo porque, mira, son armas de Osiris, son exclusivas, es de un modo de juego tal, son difíciles de sacar porque tienes que llegar al faro, lo que sea, pero para mí es que, no sé, también creo que les falta, les falta un poquito de fuerza, de hecho, creo que les falta un pequeño plus de decir, vale, ok, ¿sabes? Ahora se nota que la tengo en experto. Y aquí me vendréis igual, algunos que sois más, más priquis o más tiquismiquis con las estadísticas, y me decís, joder, pero es que llegan no sé cuántos metros más y la recarga y tal, chico, me da igual, o sea, creo que no es suficiente, ¿sabes? Creo que necesitan un pequeño buffo que de verdad se note que son expertas, que es verdad se nota que te las has trabajado, ¿no? Y luego las armas de la RAID, pues a ver, los desafíos los haces más que nada por sacar los triunfos, porque sí que es cierto que las armas están bien, pero ¿para qué te vas a centrar en gastarte un montón de recursos, en farmearte un arma experta de la RAID? Que, ojo, yo lo voy a hacer, ¿vale? O sea, igual me llamáis hipócrita, pero bueno, yo lo voy a hacer por coleccionismo, no por otra cosa, pero ¿para qué te vas a gastar un montón de fichas de RAID, vale? Te vas a gastar un montón de materiales de estos, ¿de acuerdo? En sacar estas armas al final del cofre, en la versión maestra de la RAID, para poder después irte a la mesa de crafteo y hacerte el arma que a ti te guste, como tú quieras, es que te sale muchísimo más rentable craftearte el arma como tú quieras y ya está. O sea, no te merece la pena estar farmeando para sacar las armas en experto, porque es que lo que digo, no se nota tanta diferencia, no es una diferencia tan notoria. Si de verdad hubiese una diferencia muy destacable, incitaría mucho más a jugar. Y sí que es cierto que estoy a favor de que existan, porque considero que es una pequeña forma, o es el primer paso para recompensar a aquellos jugadores que hacen las actividades más difíciles, o que juegan un poco más en serio a Destiny, etc., ¿no? Donde me incluyo. Pero creo que falta algo, o sea, les falta un plus de potencia de que, ¿verdad? Si no te quedas, joder, este pavo se ha hecho la RAID en no sé qué, o este pavo llegó al faro, o... Creo que les falta ese pequeño plus. Y aparte, yo más que armas, teniendo en cuenta el sistema de crafteo de armas, yo me tenía una armadura especial, un diseño de armadura especial, no sé, algo que de verdad te incite a hacer estas actividades, ¿vale? Porque ese es el tercer gran punto de esto, la RAID en maestro. Para empezar, si la comparamos con cámara de cristal, para mí es excesivamente fácil en comparación a cámara de cristal. Ojo, no digo que os pueda costar, ¿eh? De hecho, a nosotros, a mí y a mi equipo, por ejemplo, el primer encuentro en cinco minutos, el segundo encuentro vamos a ponerle diez minutos porque somos tontos y huipeamos, el tercer encuentro nos cuesta, el tercer encuentro nos parece un puto coñazo, y admito que el tercer encuentro se puede atascar. Pero hasta ahí, o sea, el boss también es muy fácil. Pero, eh... Quiero decir, si tú comparas esta RAID con cámara, cámara es mil veces más difícil en maestro que esta RAID. Y habrá gente que se le haga más fácil cámara. Ok, es mucho más difícil. O sea, ponte como quieras. El tercer encuentro de esta RAID sí que es verdad que es complicado, porque te pegan mucho y te matan muy fácil, pero hasta ahí. Y no sé, creo que literalmente hacerte la RAID para estas armas no te merece la pena pudiendo crafteártelas como tú quieras. Sinceramente. Y por último, el último punto, la falta de contenido en general, actualizaciones que hemos tenido. Hemos tenido Iron Banner, que bueno, a mí no me... O sea, yo juego Grisol, juego Sirius, ya lo sabéis, pero a mí no me va Iron Banner. O sea, no me gusta. En general, Grisol 6 contra 6 no me gusta. Me parece que está muy desbalanceado. Ahora vamos a tener un parche bastante gordo al principio de la siguiente season, que habrá que ver cómo dejan el Grisol. Después, ¿qué más hemos tenido? Pues poco más. O sea, algún evento de temporada, alguna cosilla de estas que te saca un poco de lore y tal. Y ahora vamos a tener los juegos de los guardianes, que bueno, podéis mirar ya todo el contenido que se ha enseñado, que se ha liqueado. Que bueno, a ver, las armaduras tienen buena pinta, pero es un evento que personalmente creo que la idea es muy buena. La idea de picar a todo el mundo, en plan, jugar con vuestra clase favorita, para ver quién es la mejor y tal. Creo que está muy bien, pero creo que tiene un montón de fallos, como para empezar, que puedas cambiarte de clase. O sea, yo haría que si tú juegas el evento con una clase, la juegues solo con ese personaje, ¿no? Para algo apoyas a ese personaje. Y segundo, que es que es un evento de farmear contratos súper repetitivos. O sea, no sé. Y al final, ¿para qué? Para tener una estatua de la torre de 50 centímetros, que no se vea apenas. No sé. Creo que es un evento bastante flojo. Aunque sí que es cierto que las armaduras, colibrí y esas cosas están interesantes, y para los que no tengáis la ametalladora de la Hero Parent, pues os puede venir bien para sacarla y está bien, ¿vale? Pese a quien le gusta que lo juegue y tal. Pero creo que ahora mismo Destiny peca de motivos suficientes para jugar, la verdad. Y como os digo, tengo un montón de Ocaso Gran Maestro por hacer y tengo los sellos de la temporada y de la Raid por hacer, porque nos queda un par de desafíos y un par de cosas. Pero, no sé. Creo que estamos en un punto bastante flojo. Entonces, por eso, que no os extrañe si no hay tantos vídeos, ¿vale? Sé que está bastante muerto en el sentido de que no subo nada al canal. Aún así, veo que mucha gente llega, que mucha gente se suscribe, que deje vuestras dudas, lo cual agradezco muchísimo, como os digo, y os incito a que lo sigáis haciendo y que os paséis por el Discord si de verdad queréis hablar, queréis jugar conmigo, con alguno de nosotros, etc. Somos un montón de gente en el clan. Entonces, podéis pasaros sin problema. Y nada, básicamente, esta es mi situación un poco con Destiny. Este es el motivo por el que no estoy entrando. De hecho, a ver, han salido algunos vídeos de builds, ya que, bueno, mi canal se caracteriza mucho por subir los vídeos de las builds más OPs y todo eso, ¿no? Han subido vídeos de builds. Gente, pues, por ejemplo, de Roar ha subido una. Esoteric estuvo usando otra. En Reddit hay por ahí también algún combo basados en algún glitch, alguna cosilla. Pero, bueno, tampoco creo que sea un momento relevante. Quiero decir, básicamente, a las actividades que son difíciles podéis ir casi con cualquier cosa. O sea, no es nada destacable. Pero, bueno, básicamente esto va a ser todo. Así que nada, muchas gracias a todos los que ven los vídeos y los seguís apoyando, aunque yo no esté subiendo nada. Y en cuanto haya algo relevante o algo importante, pues subiré vídeo o si estoy motivado a jugar, pues subiré vídeo. Igual subo vídeo haciendo los GMs para que veáis cómo los hacemos nosotros. O igual subo vídeo haciendo la raid para que veáis cómo hacemos nosotros. O de todas formas, igual me pongo en streaming y me pongo a hablar un poquito de las armas, qué armas conseguir, qué armas no conseguir, etcétera. Entonces, os recomiendo que me sigáis en Twitch también, que lo tendréis en la descripción. Nada, un saludito y chao.